A mediados de junio de 1955, fue que empezó la locura de amor con la tía Julia. Ella había llegado a Lima procedente de La Paz, luego de divorciarse de un boliviano. Mario tenía 19 y ella 32. Empezaron con inocentes salidas al cine hasta que se enamoraron. Comenzaron un emocionante periodo de citas clandestinas para no ser descubiertos. Al enterarse la familia, Mario reaccionó pidiéndole a Julia matrimonio. Luego de toda esta locura, empezaron a llegar realmente los verdaderos apuros. Mario vendió casi toda su ropa y empeñó su máquina de escribir, su reloj, y todo por lo que le podían dar algo de dinero. Desde entonces, empezó a buscar ardorosamente empleos que le permitieran ser independiente y mantener a su esposa. Consiguió una columna semanal en el suplemento dominical de El Comercio. Por otro lado, Porras le consiguió de inmediato un par de trabajos cómodos y bien pagados. La entrevista que tuvo con Porras para contarle lo ocurrido y pedirle una ayuda fue bastante sorprendente. Cuando Vargas Llosa llega aquí, después de varios días de haber faltado el trabajo, y antes que pudiera dar alguna explicación a Porras Barnechea sobre su ausencia, este lo interrumpió con un gesto de la mano y le dijo, lo sé todo, su padre vino a verme. Estaba muy nervioso, un hombre de carácter, ¿no? Vargas Llosa entonces intenta darle una explicación y Porras Barnechea lo vuelve a interrumpir con un gesto malicioso y le dice, le dije a su padre, después de todo, casarse es un acto de hombría, ¿no? Un gesto de virilidad. Peor hubiera sido que su hijo le salga homosexual o drogadicto. Y le dijo que cuando su padre salió de acá parecía mucho más calmado. Usted hizo bien en no venir a contarme lo que planeaba, le dijo Porras, porque si no, hubiera tratado de sacarle ese disparate de la cabeza. Pero ya que está hecho, habrá que conseguirle unos ingresos más decentes, concluyó el historiador. Con la misma generosidad con la que volcaba su sabiduría sobre sus alumnos, Porras Barnechea le consiguió un trabajo a Vargas Llosa aquí en el Club Nacional, que era algo así como el símbolo de la aristocracia desde mediados del siglo XIX. El trabajo consistía en ser asistente del bibliotecario. Tenía que pasar dos horas cada mañana haciendo fichas sobre las nuevas adquisiciones de la biblioteca. Cuenta después Vargas Llosa que estos años que pasó aquí en el Club Nacional, trabajando entre 1955 y el 58, fueron de mucho provecho. Leyó muchísimo, sobre todo los libros y revistas eróticos que tenía el Club Nacional, los cuales leyó, o por lo menos ojeó. El descubrimiento de esa literatura erótica de calidad, que hizo en los inesperados anaqueles del Club Nacional, tuvo después una gran influencia en casi toda su obra. Uno de los trabajos que le consiguió Raúl Porras Barnechea al recién casado Mario Vargas Llosa fue aquí en el cementerio Presbítero Maestro. Su trabajo consistía en llenar fichas de los cuarteles más antiguos, cuyos registros ya se habían extraviado. Porras Barnechea era miembro de la directiva de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, que era propietaria, como hasta ahora, de este cementerio. La ventaja de este trabajo es que Vargas Llosa lo podía hacer cualquier día de la semana, domingos, feriados, en la mañana, en las tardes, en las noches, a cualquier hora. Y generalmente venía acompañado con su amigo Javier Silva Ruete, bien provistos de cuadernos, lápices, una linternita por si se hacía de noche y una espátula para raspar un poco la tierrita que había encima de la lápida. En un par de meses logró tener hasta seis trabajos, y muy pronto serían siete con su entrada a Radio Panamericana como director de informaciones. A pesar de su frenético ritmo de trabajo, fueron años con gratas compensaciones. La mejor, sin duda, la amistad de Luis Loaiza y Abelardo Quendo. Era un trío inseparable. Pasaban los fines de semana juntos y salían a comer chifa. Y esos años de juventud y esa frecuentación que teníamos con Mario y con Luis Loaiza conforman una de las mejores etapas de mi vida, por cierto. A ese grupo a veces se unían otros amigos como Sebastián Salazar Bondi, José Miguel Oviedo, Pablo Macera, y el futuro psicólogo y estudioso de la Hoja de Coca, Valdomero Cáceres. Además, en un momento dado proyectábamos cine en la casa de mi madre, en Los Bajos. Y a esas sesiones de cine venía Mario a ver las películas ahí. Mientras tanto, la idea de ir a Europa rondaba su cabeza durante todos esos años. Pensaba que solo sería un escritor si se dedicaba a escribir mañana, tarde y noche, poniendo toda esa energía que ahora desperdiciaba en tantas ocupaciones. Y eso tenía que ser dentro de un ambiente estimulante. Ese lugar tenía un solo nombre. París. Sacamos una cuenta de ahorros en un banco chico de Lima. Y una cuenta mancomunada estaba a nombre de él y mío. Y ahí juntábamos pues de sol en sol, o de cinco soles en cinco soles. Y eso era lo que estábamos juntando para irnos en algún momento a Francia. No sabíamos cuándo ni cómo, pero eso era fundamental. En octubre de 1957, se enteró que había un concurso de cuentos cuyo premio era un viaje de 15 días a París. En cuanto lo supo, se puso a escribir un cuento, El Desafío. Luis Loaiza le fue a dar la noticia a Radio Panamericana. Mario cree que ninguna noticia lo haya, alguna vez, exaltado tanto como aquella de su primer y tan soñado viaje a París. Esa ciudad mítica donde habían nacido los escritores que más admiraba. Voy a conocer a Sartre. Voy a darle la mano a Sartre, la repetía esa noche a Julia y a sus tíos. Porras organizó un chocolate para festejar el premio. El joven escritor fue a agradecer uno por uno a los jurados. Así conoció a Jorge Basadre. Como vemos, Vargas Llosa vivió su juventud en pleno contacto con los personajes más destacados de la cultura peruana. Y de todos ellos, supo nutrirse y aprender, sacarles el mejor provecho. Una mañana de enero de 1958, emprendió su tan ansiado viaje a París. De él dice, He hecho muchos viajes en la vida y casi todos los he olvidado, pero recuerdo aquel vuelo de Avianca de dos días con lujo de detalles, así como el pensamiento mágico que no se apartaba de mí. Voy a conocer París. Luego de esos 15 días que se convirtieron en un mes, regresaría a Lima. Ese mismo año viajaría a Madrid a seguir cursos de postgrado. Después vendría lo que ya todos, peruanos y extranjeros, conocemos. Novelas, ensayos, obras de teatro, viajes por todo el mundo, premios Cervantes, premio Príncipe de Asturias, Rómulo Gallegos, Honoris Causa en Oxford, Yale, Harvard, La Sorbona. En fin, toda esa locura de premios y distinciones por doquier, a los cuales solo faltaba uno, el que todos esperábamos. El Premio Nobel de Literatura 2010, la más grande distinción universal recibida por un escritor. Estimado Mario Vargas Llosa, usted ha encapsulado la historia de la sociedad del siglo XX en una burbuja de imaginación. Esta se ha mantenido flotando en el aire durante 50 años y todavía reluce. La Academia Sveca le felicita. Acerca se y reciba el premio Nobel de la literatura de este año de la mano de su majestad, el rey. Acerca se y reciba el premio Nobel de la literatura de este año de la mano de su majestad, el rey. Por fin, creo que se hizo justicia. Uno puede escoger la vida que uno hace. Uno puede ser cualquier cosa en el mundo. Lo único que tiene que hacer es dedicarse a una vocación con ferocidad y tiene que trabajar mucho. Pero todo el mundo es capaz de llegar a las alturas que le ha llegado. Yo creo que ese es un mensaje de extraordinario potencial para los jóvenes peruanos. Una de las cosas más admirables en Vargas Llosa es su capacidad de investigación. Su capacidad de analizar cada tema al detalle antes de sumergirse de lleno y empezar a escribir una nueva novela. Creo que a través de su literatura nos hemos conocido mejor como peruanos. Él ha dicho que con el premio Nobel no quiere convertirse en una estatua. Que seguramente la muerte lo sorprenderá escribiendo. Ojalá tengamos muchas más novelas de Vargas Llosa en el futuro. Chao, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!